La Alta Consejería para el Postconflicto y otros miembros del Gobierno Nacional definieron 80 municipios como prioritarios para adelantar el desminado. Lo curioso del listado entregado es que hay unos conocidos y otros causan extrañeza porque se desconocía que hubiera artefactos sembrados y los otros son tan turísticos que nunca se sospechó de ellos. Estos son Medellín, Bello, Itagüí, Guarne, El Peñol, Puerto Triunfo, Cisneros, Jardín y San Jerónimo. Lo que se busca es aumentar las capacidades tanto humanas como técnicas para iniciar las labores de desminado humanitario. El Plan Nacional de Acción contra Minas Antipersonal busca en la primera fase microfocalizar el nivel de afectación en todas las veredas de los municipios priorizados. Durante la fase previa del desminado humanitario se realizarán acciones de educación en el riesgo de minas, donde también estará el Ejército Nacional.